Buenos días, en esta sesión nos presentaremos el programa Ser ClassCAD, que es la adaptación del programa Círculos de Apoyo y Responsabilidad en las Visiones de Cataluña. Se trata de un programa que está basado en la justicia restaurativa y sirve para apoyar la reinserción y prevenir la reincidencia de delincuentes sexuales de alto riesgo que se lleva a cabo en la comunidad. Desde nuestra experiencia sabemos que las personas que cometen delitos sexuales generan mucha preocupación y mucha alarma social. Además, estas personas cuentan ya inicialmente con menos oportunidades de reinserción, a todos los niveles, debido al rechazo social que genera este tipo de conducta y la estigmatización que produce su etiquetado como delincuentes sexuales. También debemos tener en cuenta que ese paso de la prisión a la comunidad es un momento especialmente importante por los obstáculos con que a menudo se encuentran y que dificultan ese proceso de reinserción y que además son elementos que aumentan el riesgo de reincidencia. Esta etapa, que es especialmente, como hemos dicho, crítica y difícil para estas personas, también lo es debido a una situación de aislamiento, porque se sienten desorientadas, porque necesitan apoyo social y, por lo tanto, necesitamos contar con recursos que se centren o que estén dirigidos a facilitar y a promover su reintegración social dentro de ese contexto de la comunidad. Bien, uno de los modelos que persigue este objetivo es precisamente el programa Círculos de Apoyo y Responsabilidad, que se inició en Canadá en el año 94, motivado por la escarcelación de un delincuente sexual de alto riesgo. Bien, el éxito de esta iniciativa y los buenos resultados que se obtuvieron impulsaron la creación de nuevos círculos en todo el mundo. Y así, en 2012, el Departamento de Justicia de Cataluña decidió adaptar el modelo de círculos a la realidad y al contexto catalán, con lo cual se inició el proyecto CERCLA SCAT. Los círculos están configurados por un lado por un círculo interno y por otro por un círculo externo. El círculo interno está formado por un delincuente sexual que presenta un riesgo moderado o alto de reincidencia, al que llamaremos miembro central. Este miembro central es acompañado por un grupo de tres a seis voluntarios o voluntarias que representan a la comunidad y que además han recibido formación específica para poder desempeñar su tarea dentro de este círculo interno. Las personas voluntarias se reúnen con el miembro central de manera periódica para darle apoyo emocional, moderar sus conductas prosociales y ayudarle también en sus necesidades prácticas o del día a día. A la vez, estos voluntarios y voluntarias ayudan al miembro central a mantener una actitud y una conducta responsable y alejada del delito. Por otro lado, el círculo externo está constituido por profesionales, como podrían ser por ejemplo la policía o el personal de las prisiones que deriva los casos al programa o bien el personal de prisiones en régimen abierto, donde el miembro central continúa cumpliendo su condena. Este círculo externo ayuda a las personas voluntarias a tomar las medidas necesarias para poder así prevenir una nueva reincidencia por parte del miembro central. También contamos con la figura de un coordinador o una coordinadora que se encarga de dar apoyo y de supervisar todo el proceso del círculo y que además hace de enlace y de contacto entre el círculo interno y el círculo externo. En términos generales, cada círculo tiene una duración aproximada de 18 meses. Durante este tiempo, este círculo pasa por diferentes fases, donde la frecuencia tanto de los encuentros como de las actividades que se realizan van cambiando. Los dos principios esenciales que guían el modelo círculos y que comparten todas las personas que participan son dos. Primero, no más víctimas. Y segundo, no hay secretos. Hoy nos acompañan cuatro personas que participan en el programa CERCLA SCAT, quienes compartirán su experiencia a partir del rol que ejercen en el programa. Por un lado, Leni es trabajadora social en una prisión de Cataluña y desde el año 2012 participa en los programas de tratamiento para delincuentes sexuales en régimen ordinario o régimen cerrado. Hoy participa con nosotros en esta sesión como profesional del círculo externo que deriva a los candidatos al programa. Carolina es psicóloga en una prisión de régimen abierto y está especializada en los programas de tratamiento de violencia sexual. Desde el año 2012, también participa en el programa CERCLA SCAT y hoy también compartirá su experiencia como miembro del círculo externo con aquellos miembros centrales que cumplen parte de su condena en medio abierto. Por otro lado, Maribel es educadora y trabaja en el ámbito de la salud mental comunitaria. Desde el 2017 es coordinadora de círculos de apoyo y responsabilidad a través de la Fundación Salud y Comunidad. Y finalmente, Mari tiene 73 años y está jubilada. Ella tiene experiencia previa como voluntaria en el ámbito penitenciario y desde el año 2012 también participa como voluntaria en el programa CERCLA SCAT. Buenos días. Yo voy a hablar un poco de qué nos encontramos cuando una persona ingresa en prisión por haber cometido un delito sexual. Habitualmente su primera reacción siempre es negar el delito. Es un delito muy, muy estigmatizado que genera un gran rechazo social y las personas se sienten muy avergonzadas y muy incapaces de reconocerlo a sí mismo y evidentemente a su entorno. Mantienen un discurso habitualmente muy, muy victimista, culpabilizan mucho a la víctima, muestran mucha hostilidad hacia ella y se sienten completamente bloqueados en el ingreso en prisión. Por otro lado, las personas que ingresan reconociendo un poco el delito lo hacen de una manera con muchas justificaciones, con muchos mecanismos de defensa y con muchas distorsiones. En los centros penitenciarios realizamos un programa específico de tratamiento en violencia sexual y a medida que van evolucionando en el tratamiento van relajando la actitud y dan paso al reconocimiento del delito. Es importante decir que este programa habla de asumir la responsabilidad delictiva pero sobre todo trabajando la motivación y el reconocimiento y gestión de emociones haciendo especial hincapié en la empatía hacia la víctima porque reconociendo el daño causado podemos generar un cambio en el interno. Se trabaja, muy importante, se trabaja la responsabilidad sobre todo para que no se queden anclados en la culpa porque la culpa muchas veces lo único que nos genera es obstáculos para avanzar en el tratamiento. Basamos nuestra intervención en saber reconocer las circunstancias y los motivos que se dieron para llegar a cometer un delito de esta naturaleza. Partiendo de la base de que si sabemos el porqué podemos llegar a minimizar los riesgos y evitar que vuelva a suceder. Los internos aprenden a conocer sus factores de riesgo y con ellos se trabaja el plan de prevención de recaídas. Una vez que han realizado el programa, es el momento adecuado para presentar el programa SERCLAS. Habitualmente vienen dos personas referentes de ese programa y lo presentan en una sesión conjunta a los internos. Una vez que lo han presentado, muchos de ellos se muestran como candidatos a entrar en el programa porque es un momento en el que ellos están mucho más receptivos, tienen menos resistencias y reconocen más las necesidades que tienen. Entonces valoran mucho una ayuda externa. Existen diferentes necesidades en los internos susceptibles de entrar a formar parte de un círculo. La necesidad sobre todo de tener un apoyo externo de personas que no tienen nada que ver con el sistema, que les ofrecen acompañamiento, que los van a apoyar en su proceso de reinserción, que no los van a juzgar y a quien confiar sus temores a la hora de empezar a salir a una vida más en semilibertad. Crean un espacio de confianza y de escucha. La necesidad de no sentirse unos monstruos, sobre todo, porque muchos de ellos necesitan sentirse ciudadanos normales y poder afrontar el estigma social de una manera mucho más segura, estando dentro del círculo. La necesidad de tener un espacio propio, porque muchas veces, aunque muchos de ellos tienen referentes externos, no se sienten capaces de explicar ciertas cosas. A un círculo tú le puedes explicar, porque conocen tu trayectoria, qué fantasías sexuales tienes, qué temores tienes, y en cambio se ven un poco incapaces de contárselo a alguien de su familia, a una madre, a un hermano, porque también las familias muchas veces se sienten como muy desbordadas con toda esta información y tampoco saben ni cómo gestionarla ni cómo ayudar y siempre se sienten como muy asustadas de que va a volver a reincidir. El círculo es un espacio donde se sienten mucho más preparados para asumir todas estas cosas. Las personas condenadas por delitos sexuales se sienten muy etiquetados, muy temerosos, muy juzgados, con un gran sentimiento de rechazo de la sociedad y siguen pensando que la gente por la calle los mira y los reconoce como agresores, y eso dificulta mucho su proceso de reinserción. Mediante el programa Ser Class se sienten más normalizados, se sienten más parte de esta sociedad y les aporta seguridad y ganan mucho en autoestima. Hasta la fecha nosotros hemos derivado diferentes tipologías dentro de lo que es violencia sexual, desde agresores de mujeres adultas hasta agresores de menores, a personas que se han dedicado a distribuir material de explotación sexual infantil. Es decir, que en círculos todo el mundo tiene cabida, no es solo para agresores en serie, que es como lo que se piensa muchas veces. Sí que hay una cosa básica que es que la gente que entra dentro del programa es gente que tiene un riesgo alto o moderado de reincidencia. Después de que se ha hecho la presentación de varios candidatos, el equipo del centro evidenciario evalúa conjuntamente con el equipo de Ser Class qué candidatos de ellos van a ser susceptibles de entrar en el programa haciendo una valoración conjunta y, sobre todo, teniendo en cuenta la motivación que tienen y las necesidades de soporte social externo que tienen. El proceso se basa en una amplia coordinación. Cuando hemos decidido que un interno va a entrar porque es un candidato bueno para entrar y lo necesita entrar en un círculo, el referente del centro penitenciario se reúne con los voluntarios y la coordinadora o coordinador del círculo, les presenta el caso con todos sus factores de riesgo, con toda su biografía. Y el segundo paso y muy importante donde el interno se siente muy acompañado es cuando el mismo referente va con el interno a conocer al círculo que le va a dar el soporte. Es un momento especialmente delicado porque los internos se sienten así como muy desnudos y que se tiran al abismo y sentirse que van acompañados de alguien que ya conoce su trayectoria les relaja el momento, es menos tenso y se sienten como más seguros de lo que van a hacer. Y a nivel profesional, para mí ha sido súper positiva la experiencia. Trabajar en delitos sexuales, para mí, tengo siempre la sensación de que es un aprendizaje diario, que cada día es un libro en blanco, que cada día aprendo algo nuevo. Y trabajar con estos programas de reinserción a ese nivel, para mí ha sido un lujo y una oportunidad, la verdad. El mayor respeto para mí, para toda la gente que forma círculos, porque que alguien externo al sistema quiera formar parte de esto de manera altruista y voluntaria, bueno, no tiene nombre. Y, evidentemente, es un valor añadido para poder hacer de una sociedad mucho más inclusiva, más comprometida, para que superemos los miedos que humanamente tenemos y de situaciones que nos horrorizan, y para ser, definitivamente, más justos. Hola, buenos días. Yo voy a hablar de las características y dificultades del delincuente sexual en medio abierto. El delincuente sexual de alto riesgo llega al centro abierto después de haber pasado muchos años en un centro penitenciario cerrado, ya que por la tipología delictiva la condena es larga. El centro abierto es una prisión donde los internos cumplen la fase de la condena en contacto con el medio social, lo que supone solo pasar las noches de lunes a viernes en el centro. Cuando el interno llega al centro, en general, sus expectativas se confrontan con la realidad, como ocurre en la mayoría de los casos que cumplen condenas largas. Por un lado, hay mucha necesidad de vivir intensamente aquellas experiencias de las cuales han estado privados durante muchos años. Y, por otro lado, se produce un choque acusado con las dificultades que supone vivir en el exterior, influido posiblemente por las expectativas positivas que genera el cambio. Dentro de esas dificultades podríamos hablar de las siguientes. Unas son comunes en todos los internos que cumplen condenas largas. Por ejemplo, el interno normalmente llega al centro abierto sin trabajo y, por lo tanto, con dificultades económicas. Por ejemplo, algo tan esencial como no poderse pagar el billete de transporte para venir a dormir al centro cada día desde su domicilio. Después tienen dificultades en las gestiones que deben hacer, en la dificultad de compaginar su horario, el venir a dormir cada día al domicilio teniendo en cuenta el tiempo que los pone de transporte, porque muchos viven fuera de la ciudad de Barcelona donde se encuentra el centro. También deben compaginar el horario con las gestiones que deben realizar para actualizar su documentación, las visitas médicas, la búsqueda de empleo, asistir a programas de tratamiento si hace falta, si tienen que cumplir con sus responsabilidades familiares, si tienen hijos pequeños, si tienen padres mayores, si tienen actividad laboral... Todo ello produce un alto nivel de estrés muy difícil de manejar. Y después nos encontramos con otras dificultades específicas de los delincuentes sexuales. Aunque los sujetos, como los internos, como ya se ha dicho, llegan al centro con un programa de violencia sexual realizado en el centro penitenciario de origen y, por lo tanto, han hecho un trabajo, en algunos casos se puede dar un retroceso en el tratamiento y pueden presentar un discurso más minimizado de su delito, justificando su reconocimiento y haciendo un reconocimiento más parcial de su responsabilidad. También nos encontramos con desestructuración familiar en muchos casos, porque la realidad familiar presenta dificultades o ha cambiado en relación a la situación en la que estaban antes de entrar en prisión, sobre todo si el delito se ha cometido dentro del ámbito familiar. Puede haber cambios en la situación de pareja, puede haber distanciamiento con los hijos, posible distanciamiento de algunos miembros de la familia de origen y algunos casos incluso no pueden volver a su domicilio porque tienen vigente una orden de protección a la víctima que les impide acercarse a su casa. En otra de las dificultades que nos encontramos es escaso o nulo círculo social por el tipo de delito, el perfil de estas personas suele ser un perfil poco social, con tendencia al aislamiento y con mucha dificultad para fidelizar vínculos sociales. Si a esto le sumamos los años que han pasado apartados de su entorno, teniendo en cuenta que, como hemos dicho, hablamos de condenas largas y el miedo que no es real a que los demás los vean siempre como delincuentes sexuales, la incorporación en el medio externo se convierte en un obstáculo difícil pero necesario y, por lo tanto, muy necesario de trabajar desde el exterior. De la experiencia que disponemos de los casos de nuestro centro, que han sido miembros centrales de un círculo, se ha observado que el sujeto al principio tiene dudas porque desconoce el tipo de programa, que es diferente de los programas que ha realizado hasta el momento. Pero, a medida que el círculo va avanzando, el miembro central se va sintiendo que forma parte del grupo y esto le refuerza y le hace aumentar su autoestima cuando experimenta que forma parte de un colectivo y que hay personas que se preocupan por él por encima de su tipología delictiva. El grupo se va consolidando y, progresivamente, los voluntarios forman parte de la vida del miembro central y este cuenta con ellos. Es para el sujeto una inyección de seguridad en sus pasos diarios al sentirse acompañado en su toma de decisiones. Es importante el vínculo que el miembro central establece con los voluntarios porque produce un núcleo de confianza que hace que el resto de los profesionales que trabajamos con él podamos acercarnos más a su realidad. Y esto nos permite trabajar de forma conjunta sus problemas reales en sus relaciones de pareja, por ejemplo, en problemas en el trabajo o si se encuentra en alguna situación de riesgo. Por ejemplo, se dio una situación de riesgo en un miembro central cuando un domingo por la tarde se discutió enérgicamente con su pareja. Con sentimientos de impotencia, de rabia y de frustración, salió a la calle solo después de esta discusión, a pasear sin rumbo ni objetivo y, además, era de noche. Esto era una situación de alto riesgo en este caso porque él, en sus delitos, atacaba a sus víctimas por sorpresa deambulando por la calle y también de noche. Gracias al vínculo con los voluntarios, el miembro central llamó por teléfono a un voluntario para pedirle ayuda. Ellos trabajaron la situación, los voluntarios, y después de la coordinación con el resto de profesionales, durante las posteriores sesiones en el centro, se pudo trabajar esta situación de riesgo. Este es un ejemplo de un trabajo que sin el programa SERCLAS no se hubiera podido hacer. Desde el círculo externo se detecta que con el programa SERCLAS el sujeto hace una mejora considerable en el medio. Va cogiendo confianza en sí mismo, más empoderamiento y se va sintiendo más protagonista de su vida. Aumenta la confianza con todos los profesionales a nivel general con una actitud más abierta a su tratamiento. El programa SERCLAS externaliza el tratamiento cuando el sujeto empieza a tener contacto con el exterior. Y es desde aquí, desde el exterior, que le ayuda a sentirse normal, a superar esta sensación de ser un delincuente sexual por y para siempre y a los ojos de todo el mundo, a mejorar su capacidad de gestión, sus habilidades sociales, su asertividad, saber manejarse dentro de un colectivo, mejorando su capacidad empática y podríamos seguir y decir muchas cosas más. En general, a superar sus dificultades de integración social. Buenos días. Yo os hablaré de las dificultades y los cambios que va realizando un miembro central en el círculo. En el círculo es un espacio donde se conversa y donde cada uno puede ver y comunicarse con el otro. A partir de la escucha, de la comunicación que se establece, se realiza una relación grupal que, con el tiempo y con las salidas que se van realizando, a partir de los dos meses, se va estrechando y se acaba estableciendo un vínculo. El vínculo permite al miembro central que, a medida que avanza el tiempo, pueda realizar cambios. Todos en el círculo tenemos un objetivo común y este objetivo es generar soporte de cara a la reinserción en la vida comunitaria. Desde el vínculo se pueden gestionar los factores de riesgo que van sucediendo. En las reuniones semanales, el espacio de diálogo, el miembro central se siente escuchado, se siente comprendido, se siente que participa y es un espacio para poder pensar entre todos. Es un espacio confidencial y tiene que ser confiable. Todos en las reuniones hablamos desde la emoción. El miembro central hace frente a sus actos en las primeras sesiones responsabilizando y explicando el delito. Tiene que hacer un reconocimiento de este. Explica, escucha y también tiene que responder a lo que los voluntarios le puedan decir. Así es una manera en que el miembro central puede asumir la responsabilidad de sus actos y cómo ha podido afectar a la comunidad. Encontrarse delante del otro le permite asumir la responsabilidad de sus actos y le permite modificar. Es un poco difícil en estas primeras sesiones cuando hace ese reconocimiento ya que se siente avergonzado, siente mucha culpa, viene con una idea mental y su propio prejuicio de qué se va a encontrar, cómo van a reaccionar las mujeres voluntarias que puedan haber en el círculo, qué van a pensar, cómo lo van a ver. En el círculo, a medida que va pasando el tiempo, el miembro central adquiere un sentido de pertenencia, se siente parte de todos y es que en el círculo todos tenemos la misma opción a participar, a escuchar, a decir. El miembro central se siente identificado con el resto del grupo y se siente uno más. Esto le proporciona sentimientos positivos, por lo contrario, si se siente fuera del grupo, si se siente fuera de la comunidad, esto le puede proporcionar sentimientos negativos como podrían ser la tristeza, sentimiento de soledad, sentirse aislado, en general, lo que serían factores de riesgo para él. El círculo permite que sea un ensayo, un ensayo que pueda hacer para ir probando actividades de tiempo libre, de ocio, para la búsqueda de empleo, para poder hacer un currículum y todo esto de manera acompañada. También es un espacio donde él puede probar y puede abordar la relación que tiene con su familia y si necesita reconstruir ese vínculo familiar o tal vez crear uno nuevo. A partir de probar dentro de este espacio grupal, él puede repetir en otros. Inicialmente es verdad que hay mucha desconfianza en lo que es el círculo. A veces se sienten juzgados, se sienten cuestionados, vienen con cierto enfado, se sienten víctimas del sistema judicial y pueden pensar y se pueden encontrar que al inicio del grupo lo vivan como un espacio de control o no se sientan perseguidos dentro de éste. Nosotros tenemos un teléfono móvil en el cual ellos cuando necesitan cualquier cosa o necesitan soporte o ayuda en un momento dado pueden llamar y en este primer momento lo pueden vivir como una herramienta de control. También es verdad que desconfían inicialmente de las coordinaciones que realizamos con el círculo externo, con los profesionales de justicia. A medida que se va pasando el tiempo, esto lo va viviendo con más naturalidad. Hay una tendencia inicialmente al silencio, a no hablar de lo que es el delito, a no hablar de sus fantasías y sus deseos sexuales, respuesta bastante, se sienten avergonzados. Más hacia adelante es verdad que a partir de mejorar y de establecer esa comunicación de manera afianzada mejoran su asertividad, mejoran la empatía, mejoran la abertura y la claridad con respecto al resto. Inicialmente pueden tener formas de comunicación más agresivas como son miradas, gestos, tono de voz elevado, ciertas palabras que a raíz de esta confianza que os decía que se va generando van pudiendo cambiar. El círculo les aporta soporte, les aporta seguridad, es un espacio que viven de manera confiable y esto permite que puedan ir afrontando sus cambios, sus imprevistos de manera acompañada y con un sentimiento de seguridad. Proporciona también responsabilidad y es que todos en el círculo tenemos la misma oportunidad de participar y todos tenemos un rol dentro de este resultado global del círculo. En todas las reuniones, en los encuentros que tenemos, se generan unos acuerdos en los cuales todos tenemos un compromiso con el otro. El círculo también facilita empoderamiento a la persona, les facilita que se sientan protagonistas de su desarrollo y que sientan que tienen posibilidades para poder hacer y para probar de manera más segura. A la vez, el voluntariado para ellos supone un reflejo, supone un referente, un modelo a seguir donde gracias a la variedad de personas que participan en estos círculos pueden tomar como ejemplo diferentes personas. Esto les permite que tengan diferentes posibilidades de actuación. Para mí, círculos es una experiencia muy positiva. Me ha hecho plantear que hay posibilidades de reparación y posibilidades nuevas en delitos de violencia sexual que parten de la escucha y del acompañamiento. Es verdad que en ocasiones hay límites y he podido ver que hay límites en esta acción pero que no llegara a un objetivo común, como podría ser, por ejemplo, restablecer el núcleo social o un entorno social íntimo, no significa que no haya habido posibilidades de reparación y que no hayamos avanzado. Es verdad que a veces es un esfuerzo incómodo que supone un esfuerzo constante de todas las partes y que va más allá de poder mirar hacia adelante, pero genera nuevas oportunidades. Las coordinaciones con el círculo externo, con el equipo de profesionales del centro penitenciario, ha sido toda una experiencia porque, aunque seamos dos equipos distintos de trabajo, realmente las coordinaciones con los diferentes equipos tienen que ser muy fluidas, tienen que ser ágiles, tienen que ser constantes y todos queremos una finalidad en común y establecemos estrategias de intervención conjuntas que permiten que en una situación de tambaleo o de riesgo podamos actuar. Donde no llega una parte llega la otra y esto es una suma, es un trabajo en conjunto que finalmente el miembro central acaba integrando y acaba viviendo como una totalidad. Soy Maribel de Pérez y soy voluntaria del programa Círculos. Con anterioridad a mi incorporación a Círculos, había trabajado como voluntaria durante cuatro años en el centro penitenciario para hombres La Modelo de Barcelona hasta su clausura en el 2016. Desconocía totalmente el programa Círculos, pero siempre me había interesado el tema de la delincuencia sexual, precisamente por ser un tema tan controvertido socialmente y porque pensaba que los agresores sexuales, una vez habían cumplido la pena y salían a la calle, tenían poco apoyo o ninguno. Y que si esto era así, la rehabilitación era prácticamente imposible y por lo tanto la reincidencia inevitable. Así pues, después de la entrevista con los responsables de Círculos y de las formaciones preceptivas, entré a formar parte del programa en el 2017. Según dijo un escritor de mi país, el mal y la violencia son dos de los precios que debemos pagar para ser humanos. Los más terribles, ciertamente, pero de ninguna forma se pueden desligar de la condición humana. Y Sófocles, por su parte, no cesaba de repetir que no debemos ser presuntuosos porque todos somos capaces de acciones inimaginables. Y es a partir de esta base que yo me planteé este voluntariado. ¿Por qué, si puestos en un determinado contexto todos somos capaces de cometer acciones execrables, aquellos que las cometen dejan de ser personas? Personalmente, creo y defiendo que como individuos podemos tener determinadas actitudes sobre los delitos de naturaleza sexual y todas son comprensibles. Pero que el objetivo de una sociedad democráticamente sana debe ser dar respuestas reparadoras e integradoras a las consecuencias que provocan los delitos de la naturaleza que sean. Es cierto que el tipo de delincuentes con los que nosotros trabajamos provocan un gran rechazo social. Pero yo personalmente pienso que detrás del delincuente hay una persona con un corazón que late como el nuestro, con sus temores, con sus virtudes, con sus defectos, sus cilias, sus fobias. Y por lo tanto, sin dejar de condenar el delito, nosotros debemos intentar poner en valor las facetas más humanas frente a la inhumanidad que les ha llevado a cometerlo. Por otro lado, tampoco debemos olvidar que los miembros centrales con los que trabajamos son personas que ya han estado y han sido juzgadas y que han cumplido la pena o están acabando de cumplirla. Y por lo tanto, nuestra función no es juzgarles, sino ayudarles y acompañarles, transmitirles confianza y comprensión, restablecer su autoestima, proporcionarles herramientas para que puedan desenvolverse solos, informarles acerca de los recursos públicos y privados a su alcance y cómo utilizarlos. Ayudarles a reconocer los factores y las situaciones de riesgo para evitar las recaídas y, además, en ocasiones, ejercer de intermediarios entre el miembro central y su familia con el fin de intentar recomponer las relaciones familiares. Si se les cierran las puertas del trabajo, de una vivienda digna, de las relaciones familiares y sociales y no se les proporcionan alternativas o no encuentran un mínimo de condiciones favorables, es muy difícil evitar que estas personas vuelvan a reincidir. Teniendo en cuenta cuál es nuestra misión y nuestra tarea y si pensamos que al miembro central le acompañamos durante un periodo de su vida y que, evidentemente, establecemos una relación emocional con él, a mi modo de ver las condiciones básicas que debería reunir un voluntario o voluntaria deberían ser habilidades comunicativas, responsabilidad, compromiso, discreción, respeto, empatía y positividad. Y yo añadiría mucho sentido común porque en ocasiones no son necesarios grandes planteamientos sino simplemente actuar según los propios criterios. Una premisa importante para el buen funcionamiento del círculo es que se establezca una buena relación entre los voluntarios y voluntarias y el coordinador o coordinadora, que es una figura fundamental para que haya un buen entendimiento entre el miembro central y los voluntarios. En el círculo se trabajan muchos aspectos y se hace más hincapié en unos o en otros en función de la evolución del miembro central. A mí uno de los aspectos que me parece más complejo y más difícil de conseguir es lograr que el miembro central consiga tener un grupo de amigos o personas que le acompañen y le ayuden cuando el círculo finalice. Mi experiencia como voluntaria de círculos es muy positiva porque me ha hecho cambiar la perspectiva sobre los delitos de naturaleza sexual. Me ha permitido aprender desde la experiencia directa. Me ha ayudado a entender mejor la condición humana y ha ampliado mi visión sobre la situación penitenciaria. Y, por último, me ha hecho comprender que las personas vulnerables y con riesgo de exclusión merecen ayuda y que se les tenga en cuenta y se les dé el soporte que necesiten. Además, que sin dejar de condenar el delito podemos incidir en las personas que lo han cometido con el fin de evitar la reincidencia y, por lo tanto, que causen más dolor y sufrimiento. Y esto es fundamental no solo para las víctimas sino también para la sociedad porque es una forma de contención y de aportar tranquilidad al cuerpo social. Nos gustaría compartir con todos vosotros y vosotras un vídeo en el que podréis ver también y escuchar las opiniones y valoraciones de otras personas que también participan en el programa Ser Class Cat. La primera vez que el voy a ver entrar por la puerta a mí se me van erisar a todos los días del cos. Veure aquella persona que había podido cometre todo eso me impactó mucho. Nunca dirías que la persona que atendaban había hecho aquel delito que te estaban explicando. Y quizás cuando te vas a casa vas pensando en lo que ha dicho y te decías, ostras, como le dones sentido a todo eso. El programa es un acompañamiento a personas que están en proceso de reinserción de delitos sexuales. Creo que es un tabú porque si en sí la delinqüencia o el crim ya están estigmatizados los delitos de naturalesa sexual encara ho estan más. Y al final es tracta de generar un vincle de confianza donde él se sentía cómoda para explicar-te las cosas que le van pasando en su día a día. No somos amigos y de hecho lo podemos hablar perfectamente porque sabemos que la relación se acaba cuando se acaba el cercle. Tu tienes sobretot la información del que ha hecho. D'entrada, esto es la única cosa que ves de esta persona. Entonces siempre has de tener presente que lo que hacemos ahora es no juzgar de ahora hacia atrás sino de ahora hacia el futuro. Al final es una persona con su matzilla, sus vivimientos, sus experiencias y sus errores. La presión difícilmente es la solución. Puede pasar que estigui 5 años en la presión y que no es responsable de lo que había hecho. La justicia restaurativa recolza esto. Podemos evitar que torni a delinquir aquella persona. Participar en ella me he dado cuenta que es una feina muy útil y es una feina muy útil, además, que creo que ha de ser voluntaria. Para mí el cercle es una oportunidad no solo de acompañamiento de la otra, sino de crecimiento personal propio. Tengo la sensación de que mi trabajo ayuda y que es útil para evitar más víctimas. Todos nos podemos equivocar, por muy grave que sea la equivocación, todos tenemos derecho y obligación a rectificar. que es la vida que nos ha estado trabajando en la vida. Como hemos podido comprobar a través de este vídeo y de las experiencias que nos han compartido Lenny, Carolina, Maribel y Mari, podemos ver cómo el programa Ser Class Cat, por un lado, se convierte en un elemento o en un recurso externo que complementa muy bien la intervención con los delincuentes sexuales de alto riesgo que vuelven a la comunidad y que sabemos que es un momento en el que experimentan un elevado nivel de estrés y les resulta muy difícil de gestionar. Además, tal como ha señalado Leni, a pesar de que inicialmente los miembros centrales pueden vivir esa participación en el programa con cierta desconfianza, como un elemento de control o incluso hacer un uso instrumental del programa, estos miembros centrales poco a poco se van dando cuenta de que dentro de Ser Class cuentan con un espacio para ellos formado por personas externas a la prisión que no les juzgan, sino que les apoyan y les acompañan y con quienes pueden compartir esas dificultades, esos miedos a los que se van enfrentando cuando retornan a la comunidad y que muchas veces o en algunas ocasiones son difíciles de explicar o de compartir con su entorno más cercano. Ser Class Cat también les permite reconstruir su identidad como ciudadanos, alejándoles de ese estigma o esa etiqueta que supone el ser un delincuente sexual y además el programa promueve su sentimiento de pertenencia a la comunidad, es decir, tal y como bien ha afirmado Maribel, sienten que tienen una nueva oportunidad. Tanto Carolina como el resto de participantes que nos han acompañado hoy resaltan el hecho de que Ser Class Cat también promueve la reinserción social porque les ayuda a mejorar en las oportunidades para acceder al mundo laboral o a la formación porque también promueve que desarrollen una mayor autonomía a nivel personal, un estilo de vida más prosocial, también el programa ayuda a mejorar la autoestima, su bienestar emocional y facilita el desarrollo o fortalece su capital social y las nuevas habilidades. A partir de la experiencia de Maribel y de Mari, también podemos ver cómo el programa promueve el cambio de actitudes sobre los delincuentes sexuales y sobre la implicación que toda la sociedad debe llevar a cabo para prevenir nuevas víctimas. Además, sabemos, por lo que nos han comentado las cuatro participantes, que la participación en el programa genera un elevado nivel de satisfacción en todas las personas. Finalmente, y relacionándolo con algunos datos de los que disponemos a nivel internacional hasta el momento, sabemos que también el programa es eficaz para reducir la reincidencia violenta y además nos permite identificar o detectar algunos comportamientos, algunas conductas de riesgo o conductas que pueden ser problemáticas y que son previas a una posible reincidencia. Y finalmente, sabemos también que presenta claras ventajas sociales y económicas si tenemos en cuenta el coste que supone la comisión de un nuevo delito sexual. Bien, con este resumen finaliza la presentación del programa Serclescat en Cataluña y queremos agradeceros sobre todo la atención que nos habéis brindado. Gracias. 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 Gracias.